hola que tal mi nombre es franco ramos y el tema que abordaremos en este vídeo es cómo cambiar la orientación de una pieza previamente generada en solidworks lo que ustedes ven en pantalla es un modelo al cual yo lo he generado previamente pero me doy cuenta que observen su vista frontal su vista superior e inclusive su vista lateral pues no son las mejores para llevarlos a un plano de trabajo entonces cómo podría yo redefinir estas vistas bueno la primera es yendo al croquis de cada una de las operaciones decirle que quiero editar el plano pero esto me desencadenaría una serie de errores en el modelo debido a que ya no va a encontrar planos existentes bien para ello lo que puedo hacer es por ejemplo colocar el modelo en la vista que yo lo deseo por ejemplo yo quiero que esta sea una vista frontal voy a seleccionar o voy a oprimir la barra espaciadora y le diré ahora que quiero actualización de las vistas estándar en este momento el sistema me dice cuál es la vista que quieres asociar con lo que estás viendo en pantalla le voy a decir que una vista frontal desde luego me va a arrojar una advertencia que dice que se ha cambiado la vista estándar que si quiero confirmar este cambio le voy a decir que si y observen ahora tengo yo una vista nuevamente frontal voy a ir rápidamente a una vista superior y finalmente a una vista lateral bien pues esta es una forma de reorientar las vistas de un modelo generado previamente en solidbox de manera sencilla y rápida y